No te acerques. No te voy a decir nada, Alma. Quiero hablar. Quiero hablar bien con vos. Hablar. Nada más que eso, ¿sí? Hablar, ¿querés? Sí, hablar. Sí. Alma, por favor, quédate conmigo. Te amo más que a un nuevo mundo, más que a un día perfecto, más que a un suave vino, más que a un largo sueño, más que a la balada de un niño cantando, más que a mi música, más que a mis años, más que a mis tristezas, más que a mis quehaceres, más que a mis impulsos, más que a mis placeres, más que a nuestro juego preferido. Ay, soy tópico. Y bueno, la vas a tener que venir a buscar.